Hey, espero un momento. Antes de empezar el vídeo quería comentaros una cosilla rápida pero importante y es que he revisado las estadísticas del canal y el 60% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos así que coño, suscríbete, es gratis, si tienes cuenta YouTube simplemente pincha en el botón suscríbete que estamos cerquita de los 150.000 suscriptores y me hace ilusión llegar además al llegar a los 200.000 aún falta bastante pero haré un especial bastante chulo así que por favor, suscríbete. Dicho esto te dejo con el vídeo Antes de despedirnos, siempre el invitado anterior deja una pregunta para el siguiente y a ti en este caso la pregunta te la hace piezas Justamente a más que vamos a ver antes de él Un saludo para ahí Y la pregunta que te hace piezas es ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Qué es lo que más miedo te da? Mi mayor miedo, a ver Está fuerte, sí, 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 está fuerte Complicada, ¿eh? Sí, sí Creo que, o sea, un miedo que uno tiene muy seguido a eso y todo es como tiene que ver con la familia, ¿entendés? Con no tener oportunidades, ¿entendés? Con tu familia de verlos o cosas así, ¿entendés? Entonces como que siempre pienso ese tipo de cosas y digo, loco, sí en este proceso de mi vida sí quiero avanzar y todo porque sí quiero lograr cosas como buenas con mi familia, con mi hija, todo como de eso es importante para mí, o sea, no no desperdiciar no desperdiciar el tiempo realmente, o sea si es algo que a veces te pone como a pensar, decís, ah sí, creo que no desperdiciar el tiempo es importante Es lo único que no podemos comprar Exactamente, exactamente, exactamente Entonces, como decir, por eso soy una persona tan activa y trato de hacer tantas cosas todo el tiempo no solamente en la rama artística, sino en la rama personal decidir ir desbloqueando cosas y etc. Qué bueno, qué bueno, tío Y bueno, ¿y cuál sería tu pregunta para el siguiente invitado? Mi pregunta para el siguiente invitado es ¿Cuál fue la primer rima que se te ocurrió cuando improvisaste? ¡Ojo! Buena pregunta, muy buena pregunta Todos nos acordamos de la primera vez que clavaste una fucking rima que dijiste, esto rimó, ya está, fue mi primer rima ¿Entendés? ¿Tú te acuerdas de la tuya? Sí, obvio, estaba en la escuela y vi una fila y había alguien con una mochila y dije, estamos en la fila acá mi amigo tiene la mochila y para mí fue increíble, o sea, para mí fue glorioso Primer fila con mochila fue muchísimo Fue muchísimo Bueno, yo la mía fue, tú eres un pringao y yo te dejo cao, creo Y era una escrita como una canción O sea, imagínate Pero bueno, te lleva recuerdos bastante desplipantes Sí, 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 sí Recuerdos bloqueados Bueno, como digo, pues ahora sí que sí Ya te digo y no sé Si, se, 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 se Se, 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 se Se, se, se. Nos vemos y nos vemos allí y y เร